Ángel y Mariló son vecinos de Iruña. Ambos comparten una historia común pese a que durante años han vivido muy lojos el uno del otro. La historia que les une es una experiencia muy común en nuestra sociedad, la lucha por la vida con una grave enfermedad. Sin embargo, el reto de sobrevivir ha sido muy diferente en cada caso. Yo estaba en casa y ya llevaba como dos años que no pasaba ninguna revisión médica, pues un día se me ocurrió ir al médico de cabecera a pedir una analítica y me encontré pues que tenía un cáncer. Me dijeron que si quería darme quimio o radioterapia o operar y yo le dije que dentro de todo lo malo que lo vi era más factible la operación. Entonces la operación en sí pues fue bastante bien, pero lo que fue malo fue luego lo que vino después, cuando la sonda, la no sonda, las bolsas, el vete para aquí, vete para allá, la bolsa que se sale, la bolsa que se rompe, la orina, un día mojado, otro día sin mojar y aquel día, ese tiempo lo daba pues tres o cuatro meses y que al final lo pasas mal. Y luego la impresión de que cuando te dicen cáncer, pues al principio, joder, pues te acojonas un poco, te entra miedo y gracias a que muchas veces la familia, los amigos, las amistades, pues un poco te apoyan y te agarras un poco tú también a que hay que vivir y que te aparente. Yo estaba en prisión, que es un cambio, es algo diferente. Hablando con mi hermana, que es la que me sigue a mí, o sea es más pequeña, no sé cómo salió y me comentó que le habían hecho mamografía. Y yo decía, ¿y eso por qué? ¿Te pasa algo? Y dice, no, las que hacen de normal el protocolo que hay para mujeres a partir de cierta edad, hay un protocolo de hacer mamografía todos los años para detectar cáncer de mama. Porque claro, allí no te lo ofertan, o sea, aunque en la calle se esté haciendo ese protocolo, a las mujeres mayores de esa edad, que en teoría nos correspondería, no nos lo ofertan. Que por ejemplo, estando en prisión, es más difícil actuar estos alimentos. Sí, 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 o sea, simplemente lo que aquí pueden detectarle a una mujer a partir de X edad con ese protocolo de detección precoz, en la cárcel no va a pasar porque no lo hay. Me lo dijeron sola, oye, hay un bulto y bueno, vamos a hacer biopsia y luego con la biopsia, oye, hay que operar y bueno, vale, bien. Pero yo para comunicárselo a mi gente, por teléfono. Bueno, oye, que es que he ido al médico, que ha pasado esto y ya está. O sea, no tienes nadie que te diga, bueno, quieres llorar o no quieres llorar. Si mal, estaba sola en aquel momento, en la cárcel aquella, no había ninguna otra compañera. Y yo sola, o solo vas al médico, solo vas a hacerte las pruebas, nadie te va a ayudar, nadie te va a acompañar, nadie está contigo ahí, ¿no? Te tienen que hacer las pruebas para darte la radio, la policía se empeña en estar dentro, en un sitio que hay radiación, que no está nadie, pero se empeñan, tienes que estar discutiendo continuamente, peleándote, o sea... Para una enfermosa situación tampoco es muy buena. Pues fíjate, o sea, para el estrés que te puede generar es fuerte, ¿no? Entonces, y bueno, pues aquí me estuvieron dando la radioterapia, me llevaban, me tuvieron que llevar 25 sesiones, siempre discutiendo con la policía cuando te tienes que quitar la ropa, cuando no, que ellas quieren estar allí, que te quieren ver, que vas a la consulta de... bueno, vas, te llevan a la consulta del ginecólogo y se empeñan en estar allí, la policía. Lo primero que te dicen cuando te quitan los ganglios, porque la segunda vez me quitaron los ganglios, es que no puedes llevar nada en el brazo afectado, nada que te apriete, ni una goma, ni la camisa, ni anillo, ni pulsera, ni nada. Claro, los grilletes... Eso no puedes poner. Eso no te lo puedes poner. Pues bueno, te los ponen. Aún con un informe de la médico que se lo hizo delante de ella, de que no podía estar esposada, pues bueno, me esposó la espalda, para llevarme de vuelta a la cárcel y ella se fue llevándose a una amiga mía detenida por haber protestado y se llevó las llaves de las esposas. Entonces a mí me llevaron los otros policías a la prisión, pero no me podían soltar. Con lo cual acabé con una hendidura de medio centímetro en la mano, ahí clavadas las esposas, y se me produjo un linfedema, que es algo que es bastante peligroso. A mí, por ejemplo, personalmente eso me parece también un poco que alguien tenía que poner también un poco más de humanidad en las casas. Siempre prima mucho más la seguridad, entonces les da igual. Y dependes de la policía para todo. O sea, si necesitas que venga la enfermera a hacerte cualquier cosa, llamas al timbre, pero entra primero la policía. Y con la enfermera entra la policía. O sea, no hay ni un mínimo de intimidad de nada. O sea, nada, nada. Para poder pedir tu ropa interior para ponerte una braga y cambiarte una braga, se la tenía que pedir a la policía, porque se empeñaban en tener la bolsa con mis cosas, que las habían cachado en la cárcel, y ellos las tenían ellos. O sea, si yo quería cambiarme de braga, tenía que pedirles a ellos. La cárcel es un sitio de por sí sucio, por mucho que... Cuando tienes heridas y tan, tan, tan... Claro, hay mucho... La higiene es lo primero que te dicen que tienes que andar teniendo en cuenta, ¿no? Porque cualquier punto te desinfecta, cualquier cosa te desinfecta, y cuando vienes, vas, vas, vienes... Cuando estás en la calle y tú notas que un punto se te ha infectado, no sé qué, enseguida puedes ir a donde la enfermera, no sé qué, y si te tienen que mandar a urgencias, te mandan y puedes ir enseguida a la cárcel, no. En la cárcel, como te pase algo a las 3 de la mañana, tienes que llamar, que venga una funcionaria si quiere venir, que si le da la gana llama al médico y si no, no le llama y te puedes quedar allí hasta el día siguiente. Los últimos 8 meses perdí 6 consultas médicas porque la policía decía que no tenía efectivos y no me podían llevar. Y de tener que darme sesiones de drenaje linfático en el brazo, me mandaron 15 sesiones, me llevaron a las 6 primeras y dijeron que no porque no iban a estar ellos dos horas esperando a que a mí me dieran un masaje. Y después, la medicación que te puede producir cáncer de endometrio, a mí me produjo cáncer de endometrio, pero para entonces yo estaba ya afuera, entonces ya podía ir al médico yo sola sin tener que depender de la policía. Entonces eso ya es una... Aunque no estaba libre del todo, estaba en prisión atenuada. ¿Eso qué es? ¿Qué es la prisión atenuada? Bueno, pues es una figura que permite el reglamento penitenciario y es algo que estamos intentando que se aplique más. Sigues estando presa. Yo estaba en casa y podía salir 3 horas por la mañana y 3 por la tarde. Para salir fuera de ese horario si tenía consultas, necesitaba un permiso, tenía que pedir permiso a la cárcel y todo eso, pero estaba en casa. Estaba acompañada, podía estar con la gente, con la gente que me quiere, me podían acompañar al médico y bueno, cuando me detectaron el cáncer de endometrio y me tuvieron que volver a operar y al final quitarme de todo útero, ovarios, etcétera, pero ya no estaba sola. O sea, había gente conmigo que pasó la noche conmigo en la habitación. Había sido como la noche y la mañana, ¿no? O sea, era alucinante. Ojo, yo es que ahora mismo recuerdo continuamente a mis compañeros que están dentro, enfermos, y se me cae el alma a los pies. Pues porque sabes lo que es, sabes que aunque estés con dolor o estés no sé qué, llega la hora de cerrarte en la celda y ahí te quedas, encerrado. Hay varios con cáncer, hay varios con enfermedades psiquiátricas y psicológicas muy fuertes. Para mí es duro. Pues ahí está el caso de Oyer Gómez, bueno, que le han soltado, porque le han dado seis meses de vida. Eso es cruel, eso es muy cruel. Y es que a mí me fastidia más porque yo sé, porque en mi caso se ha aplicado, que la legislación lo permite. No es necesario que te saquen para que te mueras fuera. O sea, la ley no dice eso. La ley dice que si tienes una enfermedad grave se te puede escarcelar. Hay medidas que se pueden aplicar. Que la gente que está enferma pueda hacer frente a su enfermedad acompañado de su familia y en su entorno de seguridad y de confianza. A ver, a ver. Ya, vale. Yo creo que además son simples razones humanitarias, tampoco... Al final, pues un poco... Algo tendrá que cambiar algún día. Digo, algo tendrá que cambiar. Esperemos. Sí, yo creo que sí. En la actualidad hay 21 presos políticos vascos que se encuentran gravemente enfermos. Al igual que Mariló, no reciben la atención sanitaria adecuada y es necesario que estas personas sean excarceladas para que puedan hacer frente a su enfermedad junto a su entorno familiar. Mantenerlos en prisión es una condena a muerte. Es un acto de venganza que la sociedad no puede permitir. El 13 de mayo une tus manos con quienes defendemos un futuro en paz y el respeto de los derechos humanos de todas las personas.